Una mañana en la escuela Malcom será llamado por la maestra para quedarse después de clases para tener una charla especial De verdad me gustaría que tratáramos de conectarnos a un nivel más profundo Uff, de verdad quiere conmigo Pero lo que en realidad quería era tener una conexión mayor con él para que ante cualquier problema en casa pueda contar con ella Por si es necesario llamar a servicios infantiles porque ya sabemos como es la familia Malcom Eso tiene sentido para mí En la casa vemos que Francis se está quedando con la familia luego de pasar una temporada en la escuela militar Por lo que sus hermanos están re que emocionados porque pasarán con él todo el fin de semana debido a que sus padres irán a una boda Obviamente Lois no se irá sin antes amenazar su vida si es que algo le pasa a la casa O atentan de alguna manera con la escueta economía de la familia Entonces la pareja se pone en marcha y mientras Lois se despila las piernas ayuda a Hal con el tráfico Y me encantará no tener que gritarle a alguien cada 20 segundos ¡O aceleras o te sales del camino! ¡Idiota! De esa manera llegan a la boda y cuando comienza la ceremonia Lois le cuenta a su esposo que su familia Le ha puesto un sobrenombre para hacerla sentir menos a lo que Hal la verse bonito Tanto que la pareja se pone caliente antes que los novios digan ¡Acepto! Pero rebobinando un poco hacia atrás vemos que Malcom escuchó a sus padres Que estaban considerando permitir que Francis vuelva a vivir con ellos Dependiendo del comportamiento que tenga en su ausencia Por lo que los hermanos menores planean portarse lo mejor posible para que el mayor regrese a casa Todo esto es espalda de él porque saben cómo se pone cuando le dicen que no haga algo Te perforas la nariz y das a la escuela militarizada y hablo en serio ¡Es en serio! ¿Escuchaste? Hola ma ¿Qué hay de cenar? Todo este comportamiento llama la atención de Francis Que se aburre de no hacer nada Por ello llama a sus amigos para meterle un poco más de huevos al pastel Pero solo ellos para no hacer ninguna fiesta ni alboroto que destruya la casa ¿Quién diría que tres sujetos causarían daños como estos? ¡Eres el mejor Francis! Entonces la casa quedó hecho una verga Por lo que los niños le piden a Francis limpiar todo Pero al mayor le chupa tres huevos que sus papás se molesten Y cuando le cuentan la posibilidad que le permitan volver No cree nada de eso No decidirán todo mi futuro solo por el comportamiento de un fin de semana sin habermelo comentado Es muy arbitrario, es poco razonable ¡Es mamá! Cierto, hay que... Es así que los hermanos se ponen a limpiar toda la casa Que queda incluso más limpia que antes Por lo que no sería creíble que esté así naturalmente Por lo que ahora comienzan a ensuciar todo Para tener un equilibrio perfecto que sea creíble para su madre ¡Tadán! Malcom se saca la repa limpa un fruta Lo que altera a los hermanos y como no tenían para ponerlo en arroz A ver si se arreglaba de 100 llevarlo de emergencia Algo a lo que se niega Porque sus papás se enterarían y Francis ya no podría quedarse con ellos No, no es nada serio No iré al hospital ¿Me escuchas? No hay manera de que yo vaya a... Trae el auto Y para que noten el cambio de kilometraje del auto Francis hace lo más inteligente posible Y comienza a conducir en reversa Felizmente llegan a salvo al hospital Donde lo cocen a Malcom Y cuando piden ser ellos quienes paguen la cuenta Este estaba en 400 dólares Una cifra impagable para los hermanos Y para evitar llamar a sus padres que andan apareándose en la boda Malcom llama a su maestra que le ofreció ayuda cuando lo necesite Sé que será difícil ir contra tus padres Pero con el tiempo sabrás que era lo correcto No, no lo entiende Mis padres no lo hicieron Y el niño le dice que en realidad lo que quería era que le preste 400 dólares Para que sus papás no se enteren del accidente La maestra le dice Por acá que te voy a prestar Porque con el sueldo de una maestra Ella está para que le presten Es gracioso Porque es cierto Entonces aplica la estrategia de llegar a su corazón Utilizando las lágrimas de Dewey Una estrategia que termina ablandando a la maestra Que está dispuesta a endeudarse por los chicos Supongo que Jamaica no irá a ninguna parte ¿Dónde está mi tarjeta? Se cayó de su billetera ¿Cómo se cayó de su billetera? Vamos, la caja está por allá Pero todo este esfuerzo es por las huevas Porque Lois rápidamente descubre la venda en la cabeza Y a pesar de considerar que Francis hizo un buen trabajo Igual lo mandan para la escuela militar Lo único bueno que la maestra ya no le hincha las bolas a Malcom Para que sean amigos Mamá, 62.437 ¿Niños? Sí Una noche Malcom pide a su madre dinero Para comprar un robot educativo Pero su madre le dice Andapa ya a bobo Porque pronto tendrá un trabajo Con el que podrá juntar dinero Para comprar lo que le plazca El problema es que Malcom no sabe Ni cuánto le van a pagar Te diré lo que te pagarán Lo mismo que pagan todos los empleos Menos de lo que vales Y bastante para que les ruegues por más Entonces Malcom irá a hacer su rutina de todas las noches Ir al baño a agarrarse a piñas con sus hermanos Y cuando los padres vayan a controlar a sus accidentes Descubren que en la casa Está infestada de insectos Una plaga que llega más lejos de lo pensado ¿Qué me envió mamá? Galletas infestadas de insectos Un mensaje confuso como siempre Entonces llama un experto en pliegas Que les comunica Que deberán fumigar la casa durante unos días Por lo que se prestan una casa rodante Para vivir ahí el tiempo necesario Me alegra que por fin alguien le dé un buen uso Lo compré hace 15 años para mi luna de miel ¿Estuviste casado? No, vivo en la esperanza Y para empeorar la situación en ese momento del año Hace un calor del orto Que complica la convivencia de la ya complicada familia Y te burlaste de mí Cuando compré esta ropa interior de Maya ¿Quién parece un idiota ahora? Por lo que las peleas comienzan intensamente Y como buena tóxica que se respeta Los le saca trapitos sucios del pasado a su esposo Y frente a todos los vecinos Solo invité a tu hermana a salir Porque dijiste que no te interesaba Y aparte todo el tiempo pensé en ti ¡No me vengas con eso! ¡Dí el ambulato de brazalete! Por su parte Malcom llega a su nuevo trabajo Que consistía a cuidar niños en una mansión Donde tiene todas las comunidades de las que nunca ha gozado en su casa Y donde lo tratan como un rey Todo esto además de pagarle un buen fajo de billetes Ay Malcom No puedes ver televisión A menos que enciendas primero el satélite Si no solo verás por... También quiero vivir ese hermoso sueño Don Paul Y esa familia no solo es adinerada Sino que inteligente E incluye a Malcom en sus estimulantes actividades ¿Qué harán después? ¿Darme un millón de dólares? Malcom ¿Quieres un millón de dólares? ¿Qué? Dije que si querías llevarte un emparedado Así vemos una comparación de la vida de lujo de Malcom Con la vida de carencias de su familia Que tranquilamente podría ser un calco de la realidad De los que echan agua el shampoo para que dure Y los que dicen que el pobre es pobre porque quiere Sin ofender Todo esto causa remordimiento en Malcom Que siente mal por estar disfrutando Mientras su familia solo sufre Y no encuentra una respuesta en Francis Ni tampoco en su padre Que prefiere volar su imaginación Sobre un padre espacial Que los mira igual a ellos desde arriba ¿O será desde abajo? ¿O de los lados tal vez? Créeme papá Si nos miran es hacia abajo Y día a día las cosas comenzaban a estar más tensas aún entre la pareja Hasta que Hal se da cuenta que no deja de pelear con su esposa Por falta de coito Por lo que va por unas mascarillas para no exponer tanto su salud Y poder darle matraca a su esposa dentro de la casa Para poder hacer las paces Por su lado Malcom continúa yendo a su empleo En el cual se siente muy cómodo por la confianza que tienen hacia él Y todo estaría bien hasta que descubre que esa familia lograba escondidas Para ver su comportamiento Lo que indigna al joven Por lo que decide darle una lección de confianza E invadir la de ellos Publicando sus evasiones de impuestos Sus aventuras Y renunciando No sé quién es Melisa Pero usa mucho lápiz labial ¿Quién es Melisa? Dime Mañana Malcom despierta y encuentra el baño usado Porque por primera vez En mucho tiempo Riz se dio una ducha Lo que llama la atención de la familia ¿Qué? Déjame hablar Hijo ¿Usas drogas? Riz se va a la escuela Y en la tarde Malcom lo encuentra llorando Porque lo que pasaba era que él se había enamorado de una de las animadoras Pero esta chica ni lo pela A pesar de todos sus intentos Entonces Malcom le aconseja que no la moleste Sino que la observe y vea que le gusta para hacer lo mismo Adiós Eso es ¡Ah! ¡Riz! Y sí, Riz se inscribe como animador Para estar cerca de su amada El problema que no tenía ni medio centavo de coordinación Y no solo eso Sino que se ganan las burlas hasta de los Krill Boys ¿Crees que tu hermano me preste su corset? Ese comentario se basa en el concepto de que todos tenemos nociones específicas de nuestro género Ahora en la mente veremos como trabaja la mente de Dui Porque él recibe mensajes Pero su cerebro codifica cualquier otra cosa Como por ejemplo los mensajes consumistas Porque va a pedirle a su mamá que le compre un Herbie ¡Tame en cuatro segundos! ¿Me compras un Herbie por favor? ¿No acabas de oírme? Dije que no ¡Más fuerte! Por su parte Francis tiene problemas en la escuela militar Porque debido a sus constantes travesuras El teniente le pone encima el único ojo que le queda Estoy bromeando En Francis le menciona la fotografía de su escritorio Lo que le hace tener una revelación que le recuerda a sus años más jóvenes Por lo cual le cuenta una historia sobre como de muy joven Se tuvo que hacer hombre Porque su madre lo abandonó Un detalle que no tomaba importancia Hasta que Arris se lo resalta Y toca fibras sensibles en el teniente Mi madre no era una santa Ni una prostituta Era una buena mujer Y esta conversación no para hasta la alarma Si se crea una complicidad entre ambos Por los problemas que tienen con sus madres Lo que hace a Francis por fin en la serie Sentirse conectar con alguien Es importante para mi saber que podemos hablar cuando lo necesite La familiaridad trae conformismo Mientras tanto Tui continuaba deseando el juguete de la TV Pero su cuerpo hacía algo diferente a su mente De verdad me gustaría un Harvey Sé que es muy caro pero no les pido demasiado Y me ha portado bien Lo quiero, lo quiero, lo quiero Por su lado Riz sigue practicando Pero Malcom le dice que por la hueva cés Ya que no puede memorizar los pasos Y como el niño genio los tenía grabados Riz le pide ayuda a cambio de no hacerlo Defecar por las orejas Y después de las prácticas Riz se vuelve muy bueno Tanto que capta la atención de la chica que le gusta Riz, eso fue increíble ¿Quién te ha ayudado con tus patadas? Entonces vuelve al baño a llorar Por lo que llega la hora de la tan pospuesta charla De padre e hijo Que aún no pudiera pensar que es para darle esperanzas A sus retollos Pero es todo lo contrario Si el niño es de nuestra familia Sucede algo parecido a esto Me gustas Te odio Lo que termina por desanimar a Riz Que comienza a destruir su uniforme Pero acojona a Malcom Que exhorta a romper el ciclo de los varones De su familia Porque si no terminaría con una pareja Como su madre Unas palabras que animan a Riz A confesar sus sentimientos De una manera civilizada y tranquila Pero en un lugar muy poco indicado Y finalmente quien tiene una charla especial es tú Y porque debe entender que la vida es jodida Porque no siempre se obtiene lo que se quiere Por mal que te rompan las pelotas a tus padres todos los días Por suerte Todavía no eres mayor ¡Tarán! ¡Heavy! Rompeme Los hermanos se despiertan con tintos un lunes Porque se cumplía dos meses de castigo que tuvieron Luego de haber regalado la bicicleta Por ver a los amigos de Francis comer comida para perros Y luego escapó ¿Cómo supo que no fue cierto? Fuimos brillantes Y algo que coincide con su último día Era que su madre estaba muy enferma Tanto que cuando van a despedirse para ir a la escuela Ella pensaba que aún era domingo Por lo que los muchachos decían aprovechar Para faltar a la escuela Pero salir a pasear no era una opción Porque podían ser vistos Y ver televisión tampoco Porque los cables habían sido cortados Jodidos Estamos jodidos En ese momento llama a Francis buscando a Lois Para negar cualquier acusación Pero como era Malcom Le explica que iba a llegar una carta de una universidad Que lo acusaba por arruinar su piscina con una camioneta Por ello les pide que escondan la carta Hasta que se le ocurra algo Ahí Malcom también le cuenta el dilema en el que están Francis en agradecimiento por la carta Les cuenta donde guarda Lois el dinero Para que se vayan a los videojuegos Pero cuando van lo que encuentran Es a una madre tan adormecida Que es una máquina de revelar secretos Porque le dice el nuevo lugar Que guarda el dinero Donde esconden los regalos Y todos los secretos que siempre quisieron saber Incluso como se enteró el tema de la bicicleta ¿Cómo supiste que no robaron la bicicleta de Dewey? Esa es buena Francis me lo dijo Paralelamente Hal cuando iba camino al trabajo Pasa por una tienda de autos Donde le echa un ojo a un deportivo Que lo hace alucinar Ahí es abordado por uno de los vendedores Que usa todas sus técnicas de venta Para llevarlo del estoy mirando A sentarse a hablar del precio Y después de un paseo Que se puso en el top de mejores momentos En la vida de Hal Superando el nacimiento de sus hijos El vendedor lo presenta con todos los abogados Para firmar el contrato Lo que pone un poco enfermo a Hal Porque no contaba con 90 mil dólares Para pagar el auto Volviendo los hermanos Vemos que están re acojonados Por la traición del mayor Go Francis está muerto para nosotros Un momento Eso me hace el hermano mayor Chicos de verdad Si tienen problemas Pueden hablar conmigo Malcom pide darle el beneficio de la duda Y preguntarle al mismo Francis Porque no lo creen capaz de hacer algo así Pero el mayor solo termina confirmando Las palabras de Lois Entonces Malcom amenaza con entregar la carta Y Francis intenta convencer a sus hermanos Que es una mala idea Porque se delatarían Que ellos faltaron a la escuela Y después de un tira y afloja Francis toma la ventaja No creo que esté en condiciones de suponer nada No, pero... Richie lo estará ahora mismo ¿Richie? ¿Qué? Malcom esconde la carta Pero comete el error de decírselo a Rich Porque cuando Francis le ordena a su amigo Que lo mire fijamente a los ojos Hasta que él mismo delate Con su mirada La escondite de la carta Cosa que logran Pero todo estaba fríamente calculado Por Malcom que asume Que pasaría todo lo que pasó Y que la verdadera carta Se la dio a Dewey ¿Y esta es la almohada de mamá? ¿En dónde? Y la carta es la medicina Que necesitaba Lois Porque se le pasa la febría Por el apetito de castigar a su hijo Mandándolo a trabajar esta vez A una granja Los hermanos le confiesan Que Lois ya sabe todo Y Francis les cuenta Que lo doblegaron Con la promesa de volver a casa Unas palabras que ablandan El corazón de sus hermanos Que piensan la manera De hacer una travesura Aún más grande Para que su madre Olvide de castigar a Francis Así que se les ocurre Lanzar un montón de las cosas De sus padres Por el techo de la casa Una mañana Malcom Se preparaba para ir A la casa de Steve A una pillamada Una idea que le encanta Le fascina a la engolosina A los muchachos Porque podrán divertirse Toda la noche O al menos Eso es lo que pensaban Porque la madre de niño Es muy sobreprotectora Mamá Prepara Pizza Sin queso Sin salsa Pizza Eso solo es pan Y ni eso le dejan Porque los acuestan Super temprano Y les dan 4 minutos Para conversar O bueno 4 minutos y medio Y cuando Malcom Se baja Para recuperar Su dinosaurio El piso El piso Tenía sensores Y radio Para comunicarse Así que nuestro pana Lo apaga Y le dice Que no lo pueden Tratar como un bebé Para siempre Así que decide Sacarlo Y llevarlo Con las cariñosas ¿Me tienes? No No sabía que Me querías Bueno en realidad Estamos ideando A los videojuegos Este niño es rata Y todo andaría De la reparin pam pum Hasta que se dan cuenta Que le robaron La silla de ruedas De Stevie Y cuando van Al de seguridad No hace una poronga Ah pero cuando le quitan Su silla a él Ahí si se pone pilas Pero no le alcanzan Lo suficiente ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer Stevie? Cárgame Mientras tanto En la casa de Riz Quiere ver Chucky En la televisión Porque ya es un niño grande Que puede desvelarse Y para confirmarlo Lois lo reta A las vencidas Por fin va a ganar ¿Por qué compete? Por una película de Chucky Deja de jugar Y vénselo Así que la pareja Se pone a ver Un documental Y es interrumpida Por Riz Que les quiere demostrar Que ya está grande Para desvelarse Y ver películas de miedo Entonces para demostrarlo Le proponen Que bañe Y acueste a Stevie Lo que le da la oportunidad A la pareja De ponerse cariñoso Mientras Riz Se gane Esos permisos ¿Cuánto peso Mi cabeza? Cero Cero Los esposos Ya estaban En los besos Y con la charla Romántica A hija le hice Al oído Una de sus fantasías En la cama Y hoy le hice Y hoy le hice Que está dispuesta A hacerlo Y este Escena estimulante Viene de la mano Con una que te recuerda Porque siempre Debes usar condón Entonces Chihuahuaño Que le gusta Molestar a los menores ¿Podrías entregar Mi tarea De matemáticas? Es bueno En matemáticas Ahí llegan Los cinco Paparulos A llevarse A la asustadizo Finley Para atormentarlo Hasta que se cansen Y elegir a su siguiente Víctima Pero esta vez Francis Interviene Porque ya está Harto de sus abusos Pero solo hizo eso Porque tenía A su amigo Fortachón Cuidándolo Y justo este Debe irse Para atender A su abuelo Enferma Lo que hace A nuestro pana Miccionarse De miedo Disculpen como se oye Mi voz Pero llamo Desde dentro De una lavadora No teman Creo que estaré Bien Mientras Hola chicos Oye ¿Qué hacen Con esas monedas? No necesitas No por favor Sin embargo Cuando es preso Por esos cinco Paparulos El miedo Desaparece Porque ningún Acto de tortura Lo intimida Porque nada Se compara Con las torturas Psicológicas De su madre Mira Su pequeño Pimpío Francis Olide lo pequeño Que eres Todas estas historias Intimidan al grupo De tal manera Que comienzan A imitar Los métodos De Lois Volviendo a Malcolm Vemos que Consigue un carrito Para llevar a su amigo Con quien se pasea Por el centro Un lugar Al que nunca han ido ¿Qué es eso? Una tienda De artículos Para adultos Y mi papá Saliendo de ella Papi va a recibir Mucho amor Esta noche Los paletas Siguen caminando Para volver a casa Ahí se cruzan Con los ladrones De la CIA A quienes persiguen Para recuperarla Pero a un alto costo Porque deja Solo a Stevie ¿Estás bien? No puedo mover Las piernas Entonces Lois y Hal Cumplen su fantasía Francis quedó tan agotado Que se pierde la película Y Stevie Y Malcolm Vuelven a casa Gracias por ver este video Y no me quiero ir sin antes Mandarle un saludo Ángel Barriga A Daniel González Plasencia A Game Explore A Guisante FlippyTorn A Jordi Cabana A JohnBot El Robot YT A Pablo Buenavide A mi panda Rodrigo A Rorsch Y a Sonic CLS Que fueron los primeros En comentar el video anterior Y gracias a todos Los que comentan Likean Y se suscriben Porque ayudan a crecer Esta bonita comunidad Conmigo será hasta aquí Yo soy tu amigo Cesar André Y nos vemos en el próximo video Chau